hola amigos cómo están buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que veas esta transmisión bienvenido o bienvenida estamos hoy reaccionando lo que es permiso de instalen lo que es prácticamente la resubida un relayset por parte de bts con el canal de bangtan tv sin antes vamos a comenzar pero igual muchas gracias que nos están dejando reaccionar a su contenido así que vamos a darle play vale i am not a professional interviewer so please forgive me if i'm not the best okay okay for us you're the best thanks man you too i feel that during the pandemic you guys have been giving a lot of joy to a lot of people in a time when it's been very difficult to do that so so i have a lot of love and respect for you for that thank you why did you do the permission to dance challenge so we are super shy but on camera is the whole different and it's cool we are super shy but on camera is the whole different person being in the bts army it feels like family this challenge reminded me to make you love yourself because of course it's bts you gotta love yourself how do you feel seeing all of these videos come in from all the countries in the world and realizing that because of the seven of you guys and your friendship you're able to make someone in texas have a good time and someone in india and someone in russia is that the hey guys my name is sam i'm 21 from the uk i create music reactions review videos real good de hecho bueno este morro prácticamente es el que está siempre en así top 1 top 2 de cuando sacan una nueva canción lo pusieron como en representación a creadores que hacen reacciones de ellos en base a que él tiene muchísimo apoyo porque con su pareja o no sé si es su familiar o no sé quién sea hace un equipo y realmente siempre pega unos números increíbles mi girlfriend threw bts in a way because she saw one of my reactions oh yeah what's that i think it's crazy how bts can bring people together in that way oh yeah i really wanted to do the challenge because i saw everyone no matter how good they were at dancing how much experience they had they were all joining in with the challenge it doesn't matter if you can dance or not how do you feel about people who can't dance like me trying to dance to permission to dance does that make sense personally i'm not i'm not i was actually just started my team career as a as a rapper and a songwriter so i learned the dance um after i entered the team that's how i started the the kind of like a real official dance but i just love i just love the love to dance because you know like like the lyrics of permission to dance um there's no such things about the about we call permission for dance everyone can move their body you know when they hear the music they could um express they have permission to express in their own ways uh with the arms or eyes mouth legs or whatever and the voice of permission to dance we have a dance but then they say the character they could uh they say this one time we try to do this they're your parents we're doing that we're like your parents and I missed you that's the most difficult the parents and of course always have this favor Y eso terminó amigos y amigos seguidores, la verdad BTS ya hemos reaccionado a esto duró bastante Fue cuando hicieron el lanzamiento de que salió el astronauta y estaba en el espacio y sacaba el móvil Y de repente veía el challenge de permission to dance hasta donde se había expandido, por qué territorios Entonces lo que están haciendo ahorita es a Zoom Relay, está como resubido Pero literalmente te explican por qué es que fue un hit de impacto sumamente grande En primera pues en algunas plataformas digitales En segunda, en algunas aplicaciones como ustedes saben Ahí en la aplicación donde bailan, no puedo mencionar el nombre porque de repente puede que siempre hay un strike en el futuro Entonces la verdad permission to dance pues ha impactado a bastantes personas, a comunidades Y lo que les impactó es que muchas personas de diferentes edades Tanto niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad Pues bailan permission to dance y hacen challenge de baile Y pues es todo lo que implementaron acá simplemente para la gente que se perdió el trailer y el MV que sacaron ese día Entonces si te ha gustado lo que es la reacción no olvides apoyarnos con una suscripción, un like, comentar, dejar un like Lo dije dos veces, pero seguimos en las redes sociales Igual puedes seguir el canal que está en la descripción que es de Rubiklers Y recuerda que en todos los videos también tenemos lo que es prácticamente un link directo Para que nos apoyes con el código de creador Fortnite Porque se acerca la nueva temporada Entonces si quieres jugar por allá con nosotros nos puedes agregar y dejarnos lo que es un mensaje en Xbox Te dejo mi nombre de Xbox en la descripción Cuídate mucho, nos vemos en la próxima Adiós Adiós